Es correcto, aquí está Sebastián Ferrat que además de que es un estupendo actor que nos tiene a todos con el Jesús en la boca todas las noches, es Cachanilla, es de Mexicali, es un guapo, está aquí con nosotros. Gracias por estar en nuestro canal. Hola, hola, hola. Pero cómo pasa en la vida, ¿no? O sea, tanto tiempo que tienes en esto, según estuve revisando, has dado clases, has tomado clases, has ido y venido de Estados Unidos a México y resulta que te llega este personaje y ¡pum! Ahí todo mundo sabe quién eres. Así es, es como los cantantes. Primero que nada, gracias por la invitación hasta que se me hizo martita. Yo los veía, los veía, los veía anteriormente en Cadena 3 desde mi casa y de verdad, qué placer estar aquí sentado con ustedes. Un gustazo. Un placer. Y pues sí, como dices, como los cantantes dicen mi papá, hay una canción que la pegas y ¡pum! Y ya, de ahí ya todo el mundo te conoce como una canción. Espero que no me pase como esa que pegas y no sacas otra. Ya, ya, ya pegué una, vamos a ver, a buscarle para pegar otra. Como el del mago número 5, exacto. No, no te va a pasar, no te va a pasar. Oye, pero además, es muy curioso, yo ya estoy como las señoras que le quieren pegar en el súper a la mala, ¿no? Que se agarran a golpes a la mala en el súper y le reclaman, bueno, yo anoche, anoche nada más y nada menos ya te quería matar, ¿no? Y ahora aquí se te da el cuerpo presente. Y eso desde luego es reflejo de lo bien que estás haciendo tu trabajo. Gracias. Como el malo, como el marcado, el, ¿cómo lo dicen? El marcado, ¿cómo te dicen? El marcado, porque se apellida a marcado, se llama Juan Antonio Marcado y lo conocen como el marcado. Como si fuera charrasqueado, pero no. Exacto. Como Scarface, pero no, no. Exacto. Y ahorita justo está haciendo de las suyas, ahí lo estamos viendo. Vea nomás. Ah, caramba. Es malo, 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 malo. Pero es que, o sea, creo que todos los actores dicen que se disfruta más un personaje de malo que uno de bueno. Sí, la verdad. Pero este es tan malo como la triquina. O sea, este de veras es muy malo. Es que este se pasa de malo, o sea, se pasa de malo. Yo cuando lo veo, digo, la verdad, disfruto mucho este papel de villano y cuando veo la serie, me encanta porque, bueno, no me veo y lo estoy disfrutando como un personaje más de la serie, como fan de la serie. Yo la empecé a ver en la 2, me hice fan. Ya imagínate cuando me avisan que voy a ser parte del elenco. Bueno, estaba yo pegando de brincos. Feliz, feliz, feliz. ¿Cuánto tiempo lleva la grabación de una escena de acción como esta? En las que hay golpes, violencia física, agresión verbal. O sea, ¿es demasiadas horas? Sí, son varias horas, sobre todo las de las balaceras. Hay balaceras que duran un minuto al aire y para grabarla nos tardamos más de tres horas. Lo del tren, ¿qué me dices? Lo del tren, dos días, dos días la grabación del tren, maravilloso estuvo eso, eso fue increíble. El andar caminando encima del tren, el tren andando, disparando las casillas, que no se muere Superman. No se muere. El canejo. La ballestero, la mujer maravilla, dices, bueno, a ver cuándo me toca darles piso, pero no, no, no ha pasado. Oye, pero lo que me encanta de tu personaje es que al principio se supone que eras, empezaste como bueno, entre comillas. Ajá. ¿No? Pensábamos que era bueno, luego se convierte en malo, pero él sigue diciendo que no es tan malo, que es bueno, porque en el fondo tiene buenas intenciones. Sí, lo que pasa es que se desvirtúa, la ambición lo desconfone, lo jorde. O es malo, víctima de las circunstancias. Exacto, eso puede ser. Se defiende, se defiende. No, yo lo defiendo a Marcado, él empieza, esto inicia cuando él quiere perseguir una recompensa, entonces le ofrece una recompensa por matar a Casillas, termina desertando a la marina y se ve obligado a crear su propio grupo paramilitar. Al ver que no, al ver que necesita dinero es cuando se mete al narco, al ver que hay dinero, empieza a poder hacerlo. Esa es la vida real que no, como hemos oído muchos casos en la vida real y que además ayer saliste parte encuerado, bueno salía, no encuerado, pero salías enseñando el pecho mientras te masajeaban dos señoritas en bikini. Ah, ya, sí, en Colombia. Ah, porque también nos salió bueno para la valga, esa es otra cosa, esa parte. O sea que es un personaje, supongo que si nosotros lo estamos disfrutando tanto como televidentes, tú también a la hora de hacerlo, ¿no? No, muchísimo, es un personaje que me ha permitido hacer lo que ninguno había hecho, tocar a la familia real que son los Casillas, este, golpear a Casillas, atentar contra Rutila, contra la familia, un personaje que se le ha permitido muchísimo. Luis Elkowicz y Mariano Calazo le dieron rienda suelta al mercado, todavía falta mucho por ver en esto que va a ser la tercera temporada. De verdad, la gente me escribe cosas terribles y yo lo tomo como un aplauso al trabajo. Sí, desde luego. Pero aparte es como difícil integrarse a una familia que tienen casi cuatro años trabajando juntos todos los días. Entonces llegas y la verdad es que les debes haber caído muy simpático, pero no debe ser fácil. No, no es como cuando llegas a la escuela, eres el nuevo, entonces te metes a la escuela y empiezas a hacer amiguitos, cuentas uno que otro chiste a ver quién se ríe. Pero no, no fue tan difícil. El equipo, el elenco es muy, más que profesional, muy ameno, es muy familiar el asunto adentro. Cada quien hace lo que le toca y por eso es que esto funciona tan bien, o sea, es un relojito que camina, marcha a la perfección. Es una maravilla, felicidades por todo lo que estás haciendo. Y, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Por ahora hay una oferta para algo en Miami, no sé todavía si me voy a ir, no me caería mal otra vez regresar a Miami. Estuve ya un año haciendo yo un par de novelas. Quiero conocer Colombia, me interesa mucho Colombia. Vale, en la serie ya fuiste, viniste. En la serie fui, vine, pero no me dejaron repartir. Pero no es como que no andas. Sí, exacto. Soy actora buscando chamba, no me dieron chance. Pero vamos a ver, a ver. Y ahorita, pues bueno, propuestas de teatro. Estamos viendo ahorita, aprovechando la promoción en Estados Unidos, que es fantástico ir con los paisanos a presentar el personaje y todo. Entonces, ahí andamos, andamos. Qué maravilla, porque creo que es de esas chambas que te abren muchas puertas, ¿no? Ha sido una bendición. Por más maldito que ha sido el marcado, la verdad ha sido una bendición en mi camino. Y date tiempo para ir a Mexicali, comida china, sacos de carne asada. Machaca. Machaca, amigo. Exacto. Oye, qué gusto, gracias por venir a visitarnos a nuestro día. No, de verdad, mil gracias a ustedes, un placer, placer enorme, enorme haber estado aquí, de verdad, mil gracias. Muchas gracias, Sebastián. Esta es tu casa. Pues nosotros nos vamos con una mujercita hermosa que está a dos días de perder la soltería. Cinco, cuatro, tres, dos. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amén.